Este viernes el equipo generaleño cerró su preparación de cara al duelo de la fecha 3 del torneo de clausura frente a Jacó Reis. En el equipo tienen claro que los puntarenenses son un cuadro complicado principalmente en casa, por lo que se enfocan en hacer un buen juego y puntuar. Bueno, sí, el equipo de Jacó es un equipo que siempre anda ahí en la pelea, casi siempre clasifica las siguientes fases, es un equipo complicado y máximo en su casa. Aquí nosotros tenemos bien claro que dejamos ir tres puntos en casa y que hay que recuperarlos, y la idea es irlos a recuperar a Jacó, a pesar de que sea un rival tan complicado. Para el equipo del Sur es vital sacar puntos en condición de visita luego de lo que consideran fue una dolorosa derrota contra Turrialba, en condición de locales. Por lo que deben apelar al buen trabajo que hace el equipo como visitante para traerse puntos, lavarse la cara y mantenerse en la pelea de los primeros lugares. Duele primero perder en casa, y es un tema que nos afectó bastante el torneo pasado y lo hablamos con los muchachos, o sea, el torneo pasado complicamos la clasificación por los partidos en casa, partidos de visita prácticamente en todas las canchas fuimos a asomar, eso complicó un poco. Duele porque creo que en cuanto a generación de fútbol y eso fuimos mucho más nosotros que Turrialba, pero defenderse también tiene su mérito, ellos vinieron, se defendieron bien, aprovecharon un balón parado, que eso sí es un tema que hay que analizar y que estuvimos hablando la semana y trabajando la semana para evitar que nos hagan ese tipo de goles, porque cuando los equipos vienen y se cierran de esa forma, yo digo, la única forma de hacernos un gol es un balón parado o un contragolpe, y eso hay que manejarlo bien y pues ahí nos descuidamos porque fue descuido de nosotros, más que virtud de ellos. Un punto al que le quieren sacar ventaja es justamente a la localía de Jacó, pues con esto esperan un equipo más ofensivo que pueda dejar espacios en la parte baja. No así cuando los equipos visitan Pérez Celedón, donde suelen más bien encerrarse y complicar los juegos. Sí, probablemente eso tenga que ver algo con los resultados del torneo pasado, o sea, si estás en casa y no propones, pues no aspiras a nada, entonces uno espera que los equipos en casa propongan más y al proponer más, pues deja un poquito más de espacio, y probablemente eso haya sido lo que el torneo pasado hizo que puntuáramos más fuera que acá en casa, pero vamos a esperar, vamos a esperar a ver, como digo, Jacó es un buen rival, está muy bien dirigido y nosotros vamos a ir a tratar de traernos los tres puntos. El duelo será este sábado a las tres de la tarde.